¿Hay muertos en el canón? Debajo entierran, debajo del camerino de Jorge, entierran a todos los muertos. Ya había comprado el duende, yo ya había aceptado hacer este ritual. Lo llevo a mi casa y todo eso, lo dejo primero bien sentado, sin su obvia, porque al día siguiente yo iba a hacer todo el ritual. Y me voy a dormir tranqui. Y entra tequila, que es mi gata. Y detrás de ese gato, es donde una sombra comienza a caminar hacia mi cama. Veo así entre las cosas, veo la cadena. Y dije, puta madre. Llega el día del entierro y todo, y tuve el momento triste de... ¿De ponerle a tu abuela en la cadena? De entregárselo, ahí fue lo más doloroso y triste que pude haber hecho. En todo el teatro hay cámaras de seguridad. Uno de los guardias, el tío está durmiendo de lo más tranquilo, así en la madrugada, y de la nada ve como poco a poco se va arrastrando. ¿Se ve en la cámara? Sí, se ve en la cámara, como es que el balde va arrastrando, así, ¡pah!, se cae. Disculpe, ¿cómo va a pasar esto? Me dice Alonso, quiero que estés sereno, quiero que estés tranquilo. La abuela acaba de fallecer. Y abrazé a mi mamá, y mi mamá lo primero que me dice es, no llegaste, no cumpliste. Buenas, bienvenidos a otro podcast paranormal. El día de hoy tengo dos invitados que van a contarme sus anécdotas paranormales, no solamente de que han vivido en la vida, sino también las que suceden en el teatro canuto. Porque yo sé que ahí pasan cositas de todo tipo. Paranormal y de todo tipo. Con ustedes, Abad y Alonso. ¡Qué bonitos! ¿Cómo estás, hermanos? ¿Qué tal? Bien, hermanos. Acá, viniendo de chambear. Los dos ahí se ven bien bonitos. Gracias. O sea, como que es una foto bien chévere. Bien familiar, ¿no? ¿Ustedes se conocen en familia? O sea, tipo hermanos. Sí, es mi hermano, ya. ¿Sí? Yo siento que somos como Mateo y Tala. ¡Ah, la mierda! Pero se encuentran cosas así tipo, ¡Oh, estoy triste! Todo. Sí, claro. Todo, 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 todo. ¿Peleas con flacas así? Sí, sí, sí. ¡Ah, man! Lo último que hicimos fue ir al cine. Solo los dos. ¡Sí! ¿En serio? ¿Qué dieron? La peor cita que puede existir. Y vimos una romántica, Past Life. ¿En serio? De la coreana, japonesa, china. ¿Y la vieron, vieron o la vieron? No me samos. Hermanos, ustedes dos tienen historias paranormales. Yo sé que tú tienes un montón de historias paranormales y que tú me mandaste un audio contándome una bien brava, que no sé si tú la sabes. O no, porque no hemos hablado del tema exactamente. ¿Puedes contar, por favor? A ver, mi abuelo trabajó en un cementerio, en el presbítero maestro. O sea, ahí fue donde hizo prácticamente su vida, ¿no? Y parece que alguna de esas creencias era como que llevar el cráneo a su casa para que cuide la casa y a la familia y de vez en cuando le prenda velas y todo, ¿no? ¿Pero era un cráneo? No sabría decirte porque no me metí más en el tema ni pregunté más y todo porque para mí era como que yo escuchaba volar de mi familia, de mis tíos y ya ahí quedaba porque sentía como que también un miedo ahí, ¿no? Claro. Y cuando fallece, mi abuela se encarga de velarlo, de prender la vela, de rezarle y todo porque se le hace como toda una rutina a ese tipo de cosas. Y cuando fallece mi abuela, el cráneo se queda en la casa y según mis tíos y primos dicen que comienza a pasar como que cosas medias extrañas. ¿Y qué era? Que decían de que ese cráneo que tenía un hombre estaba medio resentido porque nadie le hacía caso, nadie lo visitaba, nadie le prendió una vela ni nada. y llegué a escuchar en cierto punto de que ¿qué pasa si es que lo sacan simplemente del cráneo? Claro, lo botan a la basura. Exacto. Decían de que puede que pasen cosas no tan buenas en la casa y yo me friqué ahí ya y llegó un momento en donde entro al cuarto que era el de mi abuela y veo una velita prendida en una cajita de vidrio y yo le pregunto a mi tía que estaba ahí en la habitación, le digo ¿y qué es eso tía? Ah, es el cráneo este tal nombre, ¿no? Están que le prenden su velita y todo, ¿no? para que esté tranquilo pues y cuide la casa. Dije manja, qué loco. Y en una de las reuniones estaba con mi enamorada y nos habíamos que dormir ahí en la casa de mi abuela. Ok, qué miedo. Y nos da una habitación del primer piso pues porque es una casa grande hay varias habitaciones y en ese este duerman acá ustedes ya, dormimos. Y atrás había como un almacén donde guardaban cosas chatarra y todo, ¿no? Y en las horas de las madrugadas estamos durmiendo y comienzo a escuchar este y dice ya, pues son ratitas pues son ratas y mi enamorada Camila me dice ¿has escuchado eso? Yo le digo sí, tranquilo amor son ratas y sí sé que hay ratas, ¿no? Entonces tranquila pero yo sí tenía miedo pero yo trataba de tranquilo. Intentabas estar firme firme, claro. Al final para mí como que son ratas y ya o sea no van a pasar a la habitación ni nada pues sigue pasando las horas seguimos durmiendo y ya comienzo a sentir como que un jaloncito de las sábanas y yo me despierto volto y Camila sigue durmiendo ok creí son las ratas sigo durmiendo y comienzo a sentir como es que me mueven la almohada fuerte y ahí Camila agarra y se levanta y me dice ¿sentiste? ¿sentiste? No, mi amor son las ratas son las ratas amor son las ratas te lo juro que son las ratas y dice ¿estás seguro? no son las ratas ¿cómo pueden ser las ratas? no, no, no amor tranquila sigamos durmiendo seguimos durmiendo y el colchón se comienza a mover tipo temblor ya y dice ok esto ya no es normal pues pero no puedo decirle de que están penando pues en el peor de los casos ¿no? entonces ya ya está bien tranquila creo que son las ratas y siguen siendo las ratas sigamos durmiendo y ya nos levantamos 6, 7 de la mañana volteo y ella estaba desperta así y yo le digo ¿qué pasó? no puedo dormir en serio obviamente y ella simplemente me desperté y le dije ya amor tranquilo ya nos fuimos a la sala ya mi familia estaba reunida ahí y ya ella un poco más calmada se sentó en el mueble y ya como que medio se iba a durmiendo y todo ¿y no le contaste a tu familia? sí le conté pero este yo como que no quería ser tan este obvio en decir oye están penando acá porque hice como que me dio un chiste y mi mamá me jaló y me dijo oye no comentes eso porque tu abuela pueda que se sienta mal porque este los ha hospedado y todo eso y que digas que penan y todo bueno tiene sentido puede tomarlo no tan bien y dije ay ya mamá estoy bien y todo y ya cuando me enteré del cráneo y todo como que uní lazos y dije ah entonces sí pues ¿tú sabías eso? ¿te acuerdas de la historia? yo me voy a alejar de él y de su familia y de su flaca y de todos y yo lo que sé es que el cráneo aún está en la casa de tu abuela el cráneo aún está ahí ¿y por qué? porque creo que es el el temor al no saber qué hacer claro ¿qué pasa si es que lo lo oh ya ¿qué pasa si lo sacan? o sea ¿qué es lo que va a pasar? claro una maldición ¿y nunca han intentado llevar de repente un cura un exorcista o algo de este estilo? escuché que podrían llevar un chamán y todo pero no sé pues o sea no sé qué es lo que podría pasar o sea yo ya no vivo ahí igual pero me preocupa igual el tema de mi familia y todo ¿no? claro que quizás no les vaya bien o que pase algo a uno de ellos este en en la vida como consecuencia de que de que lo saquen exacto ver tanta evidencia junta de ok no puedo no creer pues porque yo o sea no es que haya escuchado o mis primos me han dicho oye sí existe ya puedo creer yo lo he visto o sea yo he visto la caja con la velita prendida y con el vidrio medio este relieve tenía así no veía el carnet exactamente pero veía que había algo prendido y algo dentro de entonces sí pues es eso yo tengo una historia que hace tiempo me pasó a un tío mío que mi tío trabajaba en la fuerza aérea y creo que no sé si era en Arequipa o en qué parte del Perú pero hubo un accidente aéreo y me acuerdo que mi tío como era parte del grupo de rescate de la fuerza aérea él fue a ver ese accidente aéreo y a recoger las pertenencias identificar cuerpos sacar escombros etcétera y encontró una estampita de primera comunión de un niño dentro del avión que ya estaba totalmente el niño me imagino que estaba muerto ¿no? y mi tío agarra y dice pucha en vez de botarlo prefiero llevarlo a mi casa por alguna razón se lo llevó o mala decisión quizás muy mala decisión hermano porque al final dice mi tío de que se llevó la estampita a la casa y esa misma noche en la noche comenzó a escuchar que un niño en la madrugada lloraba como que en una esquina como que lloraba pero no no de o sea no como que este penando sino como que perdido como que creo que incluso comenzó a hablar y decir ¿dónde estoy? ¿dónde están mis papás? lo escuchó escuchaba que lloraba y que hablaban iba a la sala y no había nadie ¿no? y al final tuvo que dejar la estampita en una iglesia cercana por donde estaba erradicando mi tío y la dejó con el cura para que para que la queden ellos ¿no? ahora eso es como que su alma estaba perdida es que acababa fue un accidente súper fuerte hermano pero después de dejarla en la iglesia o sea siguieron pasando cosas en su casa o no dice que no que la estampita es más no fue al día siguiente la mantuvo en la casa durante tres días por lo menos y al cuarto día recién fue y la dejó en la iglesia como por respeto o sea como que intentó el primer día no creer el segundo como que ya creía un poco más y el tercero ya se asustó ¿no? y dijo a lo mejor lo llevo a la iglesia y lo dejo ahí pero me acuerdo clarito esa historia ¿a ti qué te ha pasado? a mí las historias más creepy que sé de mi familia la pasó a mi mamá hubo una temporada en donde era época navideña y todo andaba normal como comprando regalos pero mi casa para mí siempre la casa de mis padres para mí siempre ha habido una vibra rara como que no puedo yo o sea varios dicen que es normal el tener un pasadizo oscuro y que te dé miedo pero a mí me da una tensión ¿entiendes? era como que hay alguien en los cuartos hay alguien hay algo más que solamente mi familia entonces esta temporada navideña mi mamá yo llegué y encuentro a mi hermano y a mi mamá hablando y es como que acá hay un chisme quiero saberlo y me dice ¿la que acaba de pasar? ¿la temporada navideña que acaba de pasar? no, no, no una anterior todavía ok, ya que y este y mi mamá estaba como que choqueada y yo dije ¿qué fue? ¿no? este y me dice estaba envolviendo los regalos en la sala mi sala es sala comedor y hay como que un cuarto que es la cocina y aparte un jardincito pero mi mamá estaba sola y es como que estaba envolviendo los regalos que esto que el otro y se siente como que una hora raro y como que sigue envolviendo los regalos y no pasa nada hasta que siente una sombra detrás de ella una sombra como que oscura ok y era como que mi mamá me cuenta que le comenzó a hablar a la sombra como que ella nunca le ha tenido miedo porque ha sido recurrente estas cosas hermano le comenzó a hablar a la sombra si hoy estás media loca hermano bueno continúa continúa por favor es que ella nunca le ha tenido miedo a este tipo de cosas ¿por qué? buena pregunta nunca se la he hecho pero siempre nos habla con naturalidad acerca de las almas de los muertos de los duendes entonces creo que por eso yo también he concebido este te puedo hablar así normal ¿no? mi mamá habla con sombras pero le habló a esta sombra y como que le dijo por favor no te estoy haciendo nada vete y era como que la sombra no se iba pues ¿no? y mi mamá como que comenzó a sentir más raro este tema pues ¿no? seguía envolviendo porque mi mamá decía yo no te estoy haciendo nada pues ¿no? hasta que se comenzó a acercar más a ella y le dijo ok me voy a ir voy a dejar todas mis cosas y es como que una de las cosas una de las reglas que nos ha dicho es que si nos pasa algo así nunca es nunca mires a los ojos o nunca trates de ver el lente porque te puede pasar algo ¿no? o te puedes quedar loco o te puedes chocar tanto o nadie te va a creer de lo que has visto y es mejor hacer la cara para un lado y tú no sabes nada entonces mi mamá se fue a su cuarto y espero que lleguemos todos para volver a bajar porque sentía que algo estaba pasando en la sala y no no quería afrontar y apenas mejores con todo claro y ahí es donde me cuenta mi hermano que este también había sucedido algo así en su cuarto él tiene varias historias también que le ha pasado en mi casa también porque es la casa como que el centro de todo lo que nos ha pasado y él me contó que este que él estaba durmiendo y él tiene como que estos aparatos que tú dices oye tal y se reproducen ¿cómo se llaman estos cosas? Siri no no ¿Spiritbox? otro ¿Espiritual? no 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 un aparatito Alexa ah ya yo ya estaba pensando no que era algo más este no y este entonces está durmiendo y el Alexa le habla le dice oye tal no te he podido entender lo que has querido decir no y mi hermano ay Diosito y es como que él simplemente optó por seguir manteniendo los ojos cerrados y no pasó nada y a mí justo esos días y yo les cuento porque a mí también me había sucedido algo raro y fue ¿por qué nos estás pasando esto nosotros? claro en esta temporada y es como que yo estaba pasando por ya eran plan tres de la mañana y yo tenía como que la sala de estudio en un piso mi cuarto en otro bajo a mi cuarto y antes me voy a cepillar los dientes para realizarme para dormir entonces dos y media a tres de la mañana y bla 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 mi puerta no yo digo ¿no tiene sentido esto? porque mi hermano está durmiendo mis papás están en el piso de arriba y yo me quedé diez minutos ahí en el baño esperando y llamé a mi hermano y le dije escúchame ¿estás despierto? y me dice no ¿qué pasó? me acaban de tocar la puerta y fui a su cuarto y ahí es donde esa noche comentamos todas nuestras historias que nos habían pasado ¿todos contaron historias? o sea ¿tu hermano y tú? esa semana esa semana le pasó a mi mamá me pasó a mí y le pasó a mi hermano a mi papá nunca se le han acercado tantos estos entes una de las teorías de mi mamá es que se les acerca a las personas como que sensibles claro con aura tranqui como que se pueden acercar ¿entiendes? ya sean almas buenas o almas malas y mi papá es más como que no creyente más parco con esos temas ahora ustedes dos se quedan hasta muy tarde en el teatro Canut y yo he entrado al Canut y claramente en la parte del público no pasa nada en absoluto pero adentro es como que hay varios niveles está el sota no hay varios pisos y hay lugares que realmente para mí que yo he ido como visitante hay lugares que son un poco paltas ¿no tienen miedo de quedarse hasta tan tarde ahí? al inicio solo yo no me quedo ni cagando yo pensé que sí que no pasó nada no o sea cuando entramos todos al teatro ok este sí creo que había un miedo por parte de todos el quedarse está muy tarde o el quedarse solo más que nada por la vibra ¿no? porque es un teatro han pasado mil historias miles muertos hay también mil muertos ¿hay muertos en el Canut? debajo entierran debajo del camerino de Jorge entierran a todos los muertos ¿cómo que entierran? no, no entierran pero o sea mil actores han pasado por ahí que ya están con los hijos yo pensé que había sido un cementerio porque hay partes de Lima que han sido un cementerio pero una de las cosas que por ejemplo mi mamá me ha dicho es que tú tú mueres y comienzas a recorrer todo lo que has vivido y en el Canut debe haber mil miles de personas actores conductores ¿en un show fue una bueno no sé si será una medium y dijo sí yo puedo ver a las personas que están aquí y todo eso y Jorge Ricardo le dicen ¿puedes por favor decirnos quién está exactamente no sé qué y la chica decía no es que en verdad me siento mal haciendo eso porque como son tantas personas y vibras y todo eso como que la tolondraba la mareaba y todo pero cuando entramos todos era horrible porque veías todo desordenado destruido sucio sucio al comienzo claro las butacas todas rotas entonces yo sentí una vibra fuerte pues extraña y no me da miedo ahora ¿hay historias que ustedes sepan del Canut? hay cámara de seguridad ok y hay cámara de seguridad oh esa es buena a ver por favor no en todo el teatro hay cámara de seguridad o sea no hay lugar que no que no se vea entonces una noche este los guardias que se quedan ahí se quedan dormidos después y llega un día en el que uno de los guardias se ha asustado está asustado y todo y le dicen oh ¿qué pasó? dice no es que yo siempre he escuchado cosas y todo eso pero ya creo que este fue como que el límite ¿no? pero ¿qué? ¿qué pasó? y dice venga y nos lleva a toda la cabina de la cámara de seguridad y ve como el tío está durmiendo lo más tranquilo así en la madrugada y había como un balde en un lugar sólido ok y la nave como poco a poco se va a arrastrándose ¿se ve en la cámara? sí se ve en la cámara como que el balde va a arrastrándose y ¡pah! se cae y el tío de lo que está dormido salta en su silla pues y ¡pah! que no sé qué y el balde está abajo y todo y dice ¿cómo se va a mover? y todos dicen no fácil el aire pero si la puerta está encerrada ni para decir que hay aire ni nada de eso ya dice pero ya pues fácil no tranquilo no nada mira otro video como también él está así solito y ve como la puerta se abre sola la de la puerta espalda ¡ah! hay varios videos hay tres videos grabados porque el de la puerta incluso la puerta es pesada para abrir el a entrar al teatro es pesadísima la puerta pues tienes que hacer la que está este ahí nomás al entrar después las rejas claro es pesada para entrar entonces se ve como es que se abre pues entonces un ventarrón de aire no te puede abrir esa puerta es muy pesada claro entonces nos muestra ese video pues también y se abre como si alguien le estuviera empujando con fuerza ¿y sigue ahí? ¿el guardia? ¿sigue chambeando ahí? sí, claro ¿qué tal el guardia? no le han aplicado su suelo sí, me imagino porque si no te da miedo eso y ya ahí preguntándole nos dicen no este que escuchamos cómo es que las butacas se abren y cierran pa, 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 pa y de ahí cómo es que corren por el teatro pasos pasos también pasos dentro del canut por ejemplo en el teatro la plaza en Larcomar hay tres fantasmas que penan y cada vez que he preguntado todo el mundo acomodadores este luces todos me dicen lo mismo hay un pelado en el cuarto de controles que de vez en cuando se aparece un fantasma que es un pelado hay una niña que se parece a los camerinos y una mujer en las escalderas que están por detrás las que dan el backstage que dice que a veces los actores pueden ver a la mujer parada por ahí o sombras de la mujer y también a la niña por los camerinos ahora también a diferencia que nos salva a nosotros es que nosotros tenemos oficinas dentro entonces en la madrugada no estamos paseando por el creo que es también cuestión de respeto ¿no? porque ya es ir a buscarlo entonces cosas que nosotros no queremos pero el piso de ustedes es fresh el tercer piso yo lo veo más complicado bueno igual hay algunas noches en las que terminamos de editar en la madrugada y tenemos que dejarle los discos a Ricardo oh eso es feo y es feo porque tienes que literal pasar por todo el teatro y bajar los camerinos y los camerinos son pasadísos largos que si se siente una vibra pesada si se siente pesadísimo o sea más a esas horas porque creo que no se siente sabidor porque normalmente hay gente y hay este todos están preparándose para el show pero nosotros tenemos que bajar acabamos de editar cuatro y media después de un show de HH y es como que nunca vamos yo no por ejemplo yo siempre pido compañeros si siempre o sea como que hoy ya acabamos juntos ya pues vámonos ya pues pero acompáñenme a dejar los discos y ya juntito y todos con mochilas ya vamos a dejar los discos pero porque Ricardo está ahí en su camerino porque ahí edita él y todo entonces se lo dejamos ahí y todo pero tienes que pasar por todos los camerinos ahora lo que si yo había escuchado y fue al comienzo fue de una niña o un niño que paseaba por los camerinos que los vieron varios pero que nadie o sea que una niña creo que era sí que paseaba por los camerinos y se había visto bien visible bien notorio el la silueta de una niña paseando Mayra Goñi lo vi en tus ojos lo viste como quería decirlo lo tenías que soltar lo tenías que soltar no podía estaba así todo así el alma de Mayra Goñi el alma de Mayra Goñi de la chulú no de la chulú no de la chulú no 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 te confundiste no me dije el chulú también pasó no hermano no no yo quería invitar a Ricardo yo no iba a querer venir en serio el canud es un teatro antiguo yo creo que ahí de todas maneras hay historias si les pregunto de repente a las personas que han trabajado antes que ustedes también me imagino que me contarán algo similar si y eso que es que antes también lo malo del canud antes creo yo es que todas nuestras oficinas que ahorita están ambientadas bien como para estar eran almacenes eran almacenes y vestidores claro ahí hacían pruebas de vestuarios había ropa colgada entonces ahí en las noches era más más darko por ejemplo ustedes han hecho show en el teatro municipal de Trujillo ahí es el típico teatro en el que hay como una especie de sótano donde está la banda donde toca la banda mientras arriba van actuando si me imagino ese tipo de teatro lo que pasa es que hace muchos años en el teatro municipal de Trujillo un payaso estaba haciendo una obra de teatro hace muchos años y el payaso se cae y en vez de caerse de frente al sótano donde está ese espacio se da contra uno de los uno de las barandas y se mata el payaso y cuando yo fui al teatro municipal a hacer mi show me dijeron por si acaso si ves un payasito por acá tú déjalo tranquilo nada más eso me dijo el guardia del teatro me dijo déjalo nada más que pase hacía como si fuera cualquier cosa y yo le dije ¿por qué? y me contó la historia entonces le dije es un fantasma me dijo sí pero pase por acá déjalo nada más y lo ves no te va a hacer nada así la normalidad con la que hablan algunos temas sí da miedo da miedo pero tú no llegaste a ver algo no, no vi nada no vi nada es que creo que también cuando buscas no encuentras porque o sea a veces estás tan con el quiero encontrar un payaso que es muy raro también ¿tú nunca has visto un fantasma? como que ¿has visto un espectro o algo similar? yo hace poco fui a Cusco de viaje con HH y estaba grabando un video un vlog y en este tipo de videos encuentro que hay varios duendes en varios stands que los vendían y me dio curiosidad como que preguntar acerca de ¿qué era? me decían no que tienes que estos te dan suerte pero tienes que engreírlo y era como que ok pero ¿qué más? tienes que ponerle como su olla de bar su olla de oro ok este darle caramelitos y con eso le pides un deseo le estás dando una ofrenda y él te tiene que ayudar a lograr estos objetivos ¿no? y yo dije ok paso prefiero pasar no quiero ese mundo este en mi casa porque lo tienes que poner en tu casa hasta que de stand stand me comenzaron como que veía por todos lados duendes 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 y hay uno que me dijo prácticamente llévame o sea que hice contacto visual y fue como con el juguete con el duende y lo quería o sea me dio esas ganas de comprarlo ¿por qué? no sé más adelante me dicen que siempre hay uno que te jale el ojo y es como que te dice que lo lleves Roxano me explicó eso ¿Molina? sí ok entonces yo dije bueno lo que pasa es que le pregunto al vendedor ¿qué pasa? ¿qué es esto que el otro? y me dice y yo le pregunto si todas mis metas se van a cumplir y me dicen no tú tienes que pedirle una en específico al duende ok y cómo es este ritual según lo que me explicaron porque deben haber varios rituales con este tipo de duendes también pero el que me explicaron el ritual que me explicaron fue tú estás en tu casa con el duende y tú le tienes que comprar una olla esta olla normalmente son de barro pero tú le tienes que pintar del color dorado o sea con spray dorado para que simule que es oro y el duende va a estar agradecido aparte tienes que ponerle juguetes caramelos ok a mí me dijeron que le compre o había una señora que me decía cómprale carros chiquitos porque eso le gusta ay que creepy ay y la señora me dijo claro porque ya había comprado el duende yo ya había aceptado hacer este ritual porque dije es algo que es una experiencia que quisiera aventurarme a hacer entonces este pregunto acerca de todo y estaba claro para mí cómo era el ritual pero pregunté acerca de qué pasa si ya pues no ya me da miedo y ya no lo quiero me dicen ok tienes que hacer lo siguiente yo pensé que era botarlo nada más pero no tienes que comprar un hilo rojo me dijo hilo rojo clarito y atar todas sus extremidades y enterrarlo así es un chuki ¿en serio? sí después agarras un cachorro y lo degollas claro qué creepy hijo mío sí me dijo porque qué pasa qué pasa si lo botas va a volver o sea ya quizás obviamente no como duende caminando pero te va a dar mal augurio o quizás tengas un mal año o te echa algo como malas vibras lo que pasa con este con este con este ritual para enterrarlo es que tú estás que lo ofreces a la tierra otra vez de donde salió de donde nació entonces ahí es como que todo termina en paz otra vez no sé yo me lo llevé a Lima pero escúchame ah si lo llegaste a comprar en mi casa está en la sala ahorita está en tu sala con su ollita sí con su ollita te puedo mandar foto ahí llega el momento creepy ves qué pasa que la señora me dijo muy claro vas a tener pesadillas lo más probable es que apenas llegues a Lima tengas pesadillas porque se va a presentar hacia ti y yo dije escúchame no podía ni verlo yo quería votarlo en Cusco espero no escuché eso este pero yo lo quería votar porque me daba viéndote podcast ¿no? ajá en tu laptop pero yo lo quería votar porque me daba miedo tú lo ves y no es tan agraciado o sea es como que tiene pinta de feíto de feíto es feíto sí este pero es bien navideño creo que por eso me jaló el ojo este la cosa es que ya lo llevo a mi casa todo eso y lo dejo lo dejo primero bien sentado sin su obvia porque al día siguiente yo iba a hacer todo el ritual y me voy a dormir tranqui me voy a dormir tranqui y entonces me levanto me levanto no entonces abro los ojos abro los ojos y no me evidentemente no me podía mover y dije ahí fue parálisis del sueño ok parálisis pero estaba como que viendo a mi como que durmiendo para hacia la ventana dándole la espalda a todo el cuarto y entra tequila que es mi gata entra miau 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 y yo dije ah listo y entró como entró si la puerta está cerrada no entiendo y entra otro gato miau 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 ¿otro gato? otro gato y yo dije no tiene sentido esta mierda ¿qué? ¿por qué? ¿cómo entró otro gato? y detrás de ese gato es donde una sombra comienza a caminar hacia mi cama y se ¿tú sientes la sombra? obviamente sentí a los dos gatos y a la pinche sombra y yo no me podía mover y es como los dos gatos entran a mi cuarto y se ponen en mi espalda estaba durmiendo y sentiste a los dos gatos a los dos gatos y la sombra estaba parada como que caminó hacia mi cama a verme ¿una sombra o una sombrita? puta si era una sombra para mi si si era una sombra grande este y ahí es donde yo me despierto otra vez y tengo otra parálisis del sueño del parálisis del sueño pues no me podía mover y yo decía mierda esto ya no es un sueño pero siento que es un sueño todavía y tuve como que un bucle de parálisis o sea que te despertabas y pensabas que estabas ya me desperté ah no sigo una cosa así sigo ala sí 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 fue de las parálisis que más feas he sentido primero por la sombra porque yo lo relacioné primer segundo día con el duende y que me pase esto es imposible segundo el bucle dije ah no 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 entonces yo omití simplemente al día siguiente que ya me levanto y todo esto la primera semana no podía ver al duende porque lo veía y me da era como que sentía que estaba invadiendo su espacio personal y lo único que opté por hacer es no votarlo obviamente no tenía donde enterrarlo entonces no era no fue mi primera opción mi primera opción fue ok sí le hablé al duende no te voy a mentir le hablaste sí le dije que o sea le daban sus ofrendas y que chilpes no o sea le hablaste como que con valentía o hola este como no obviamente sigue así no fue con valentía hola este tu casa tú haces lo que quieras quédate lo que quieras no me moleste hay queso en la refri hay jamón pan de mole él le llené o su su hollita está bien llena ¿le has comprado juguetitos? no le compré full chocolates full caramelos y conforme pasen los meses me dijeron que hay que cambiarlos ¿por qué? no sé como para que se sienta agradecido a mí me haría falta llegar y ¿y su chocolate dónde está? claro como que que se ha comido el duende ¿no? barrado todo este claro tirado muerto de la mente ¿no? claro pero ese ese creo que ha sido de las últimas cosas que me ha pasado que ha sido creepy ahora ¿ya le pediste al duende lo que querías? decidí no hacer el ritual porque sentía que ¿lo he comprado por las puras? yo le he comprado sus caramelos porque estoy feliz ahí o sea conmigo no tiene que cumplir está viviendo en una casa en surquillo está bien ok decidí no hacerlo porque sentía que era más carga como que yo también me iba a fregar psicológicamente en esperar que que cumpla claro que me cumpla los deseos como un padrino mágico ¿entiendes? y sentía que iba a estar más atado a él porque conforme pasen los meses él no me iba quizás no me cumpla en seis meses el deseo que yo le haya pedido y yo iba a estar como que ok ¿qué más quieres? o sea iba a estar ya yo iba a estar loquito en mi casa ¿has vuelto a soñar algo después de eso? no fue la primera fue la primera o la segunda noche y de ahí hemos estado bien tranqui porque fue una semana fue día de día de sueño y de bucle y dije ok y conforme pasaron los días le iba perdiendo el miedo claro porque si fue un respeto que le tenía y además era porque también toda su gente o sea todas las personas de Cusco le tenían un respeto a esos muñecos entonces era como que no me podían valentonar a tratarlo o sea hasta ahorita yo no lo trato como un muñeco ni como todo un muñeco por ejemplo una de las cosas que me dijeron también fue que él tiene que tener su propio espacio entonces yo tengo así como tú todos mis juguetes en un lado y el duende está solo en una esquina con su olla de barro y solo o sea como que su espacio como yo no soy un juguete más vamos con las historias paranormales de la gente que ha mandado XD a este humilde podcast se te pegó Vicky Oli 13 dice hola sé que no te conozco ni nada pero bueno te explico tengo poderes Clary el 4 de enero soñé con un virus zombie en Corea y en ese entonces pensé que era porque el virus zombie se había extendido a Corea y hoy día soñé con Hermes el mensajero de los dioses griegos me la hizo me la hizo llegar una diosa guía sé que soñaré a teoría conspiranoica pero yo no sé si tú podrías alzar tu voz porque yo no me atrevo siento que estoy diciendo un rito un rito y que la estoy fregando mira lo que te lo que te vengo a decir es que Corea quiere derrocar al gobierno de Estados Unidos a través del virus de ciervo zombie no sé donde seas pero si no tienes nada que ver con ese país tampoco te puedo obligar todo lo que está pasando en Corea ahorita es cortina de humo puedes informarte más si ves la peli de Netflix dejando el mundo atrás creo que leí el esposo equivocado no leí una policía leí una policía leí una policía leí una sinopsis en la película creo a ver vamos a ver vamos a se prendió la luz y escuché la puerta me acerqué al ducto y grité Gor llegaste y ella me responde si Gor baja como estaban terminando de lavar unos platos me demoré unos minutos pero cuando bajé veo la puerta cerrada y todo apagado quedé confundida y decidí bajar al primer piso donde estaba mi abuelita entonces le pregunto ¿dónde está mi prima? le digo que me acerqué a su depa pero está todo apagado a lo que me responde que había salido hace horas y aún no llegaba ¿nunca has sentido que te han llamado por tu nombre? por mi nombre no pero en la en la en la casa de mi abuela díganme que se muden por favor a tu familia no 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 es en la casa de mis papás ok en la casa en la casa antes vivíamos en la casa de mi abuela que estaba en la Victoria y era un edificio antiquísimo y lo que pasaba es que todas las ahora yo escuché un par de veces y mi mamá y mis padres como que ya lo normalizaron pero era medio ataque de risa disculpa ese es el duende están viendo como el duende acaba de lo poseído acaba de poseer al once en vivo y lo que está haciendo es manipularlo miren no puedo dejar de reír de repente no quieres el duende no quiere que hables hay mucha presión me estoy viendo todo el fondo es que se movían todos los cubiertos y los platos ok ella se está riendo siempre y ahora me está haciendo reír se movían los cubiertos y los platos se movían los cubiertos y los platos escúchame esto no es normal creo que en verdad el duende está posseguido hermano yo me vas a los carismáticos este se movían los ya se movían los platos la primera fue buena la primera fue buena ¿estás bien? sí estoy bien creo que era agua necesitaba agua ok este se movían los platos y los cubiertos eh sí tú sabes yo te voy a contar una historia para si te pasa ok a mí me pasa mucho esto de que me llaman la o fácil es algo que le impide contar esa historia yo creo que es algo que le impide contar esa historia de repente es una fuerza claro paranormal ¿no? algo que puede ser que no debas de contar eso no pero lo que le pasó por ejemplo a Mariana a mi esposa ella no cree en absolutamente nada de fantasmas pero una vez estamos en la playa y me acuerdo que ella no podía dormir en el cuarto porque había había un montón de calor este me parece que incluso había bichos en el cuarto que no le dejaban descansar entonces ella dijo ¿sabes qué? me voy a dormir al patio de o a la terraza de la casa que habíamos alquilado de playa se pone a dormir en el mueble y dice que cuando estaba ya casi a punto de quedarse dormida escucha que le comienzan a decir Mariana Mariana despiértate clarito y ella que no cree en absolutamente nada de estas cosas de fantasmas se comenzó a paltear pues ¿no? y le decía Mariana despiértate y lo que ella atinó simplemente es en vez de levantarse e irse del lugar o de repente de ver qué era se tapó y decidió como que hacer caso omiso de lo que estaba pasando disculpa ¿cómo pasó esto? yo creo que no lo han poseído de la cabrón de los chocolates al duende de la cabrón de los chocolates al duende por no coparle carrito un par de hot bull llévales tú sabes que siempre pasan cosas extrañas acá cuando hablo de temas paranormales esto para mí es extraño ¿le quieres contar o prefieres que lean? no, no primer papelito cuando fui la última vez al presbítero maestro para grabar entré al pabellón de los suicidas y en eso me dieron ganas de vomitar no sabía nada de limpias y esas cosas así que solo regresé a casa y no solo eso sino que en la noche soñaba que estaba en el pabellón me levantaba a las 3 a.m pero porque sentía que algo estaba en mi cuarto incluso cuando me quedé hasta las 3 a.m en la PC me dieron ganas de ir al baño y en eso desde el baño veo que se asoma la cabeza de una persona pero era totalmente negra como una sombra por la parte de arriba de la puerta de mi cuarto clarito escuché mi nombre pero por alguna razón no tuve miedo y regresé a mi cuarto hasta que dejé de ir a los cementerios porque me afectaba mucho el ambiente algo algo curioso que me pasó ahora que justo comentabas es de que bueno yo he hecho bolo hay como unas estatuas de leones en el presbítero no sé si haya sido que son bien imponentes y siempre le tenía como un temor y todo cuando fallece mi abuelo no lo entierran en el presbítero lo entierran en el ángel que está al frente nomás entonces este son como como se les dice a estas torres gigantes donde los ah ok este ay si se me fue el nombre ah este que son como casitas para enterrar a varios muertos que llevan varias zumbas exacto claro este bueno eso está dividido por nombres ¿no? santo él santa él este santo leonardo por ejemplo cosas así y cuando voy a visitar este una de las primeras veces a mi abuelo no este no recordaba absolutamente nada entonces estoy caminando así lo más tranquilo y veo como una paloma agarra se para el frente mío y dije pucheta solamente lo vi en las películas fue de que agarra y te lleva pues ¿no? dije ya pues vamos a ver qué pasa agarro sigo caminando y la paloma vuela y se va yo sigo caminando como que sin tanto perseguirla en lo que sigo caminando volteo y la paloma está ahí ok esto como que medio está extraño es raro es raro ahí agarro pa 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 se pone en otro en otro como que mural grande estas casas dije ok pa voy por ahí dos veces más así como que me lleva a algún lugar y se clava y veo el nombre y digo ok parece que solamente era en las películas no me llevó a ningún lado pues ¿no? claro creo que perdí mi tiempo volteo y pa ahí estaba como que la columna la torre donde había enterrado a mi abuelo pues me llevó directamente ahí ¿tú crees que en verdad la paloma fue bueno el espíritu de tu abuelo? puede ser no me gustaría este decir que no pero podría ser porque o sea no me dejó quizás exactamente ahí pero literal solamente tuve que voltear y verlo ahora tu abuelo contaba historias de presbítero si una de las historias que me acuerdo haber este escuchado es de que él dormía en el cementerio o sea porque él hacía guardia ahí ok entonces tenía como que una casita así con una camita y todo y ahorita que recuerdo recuerdo haber entrado una vez a uno de sus cestos y que habían como que medio estampas cráneos en el lugar donde dormía claro pues este y una de las historias que contó es de que él estaba durmiendo y en sus sueños como que le lo jalaba le decía ven despiérdate que no sé qué que bla bla despierta y no hacía caso y sigue despierto y era nada en sus sueños decía de que eran como que mujeres ahora despiérdate que ven como que los seducían así y él hacía caso omiso a eso pero es porque tenía que ser fuerte de cabeza y de todo eso porque era su chamba pues también y tenía que cuidarse de todo mal más que lo que yo creo ¿no? para ser bien pendejo también dormir en un cementerio de todos los días y trabajar ahí también ¿no? tenemos que ir hermano a mí me gustaría pero no te ríes no tú sabías que hablando de la risa mi abuela nos decía cada vez que se quedaban mis primos a dormir que la risa era el llamado a la muerte de alguien y mi abuela nos gritaba y nos decía por favor no se rían porque pueden fallecer alguien cercano entonces no 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 es algo que me decía mi abuela o sea ella decía no se rían porque puede fallecer o sea carcajadas de carcajadas pero o sea así de la nada o en un momento como que todos se están compartiendo felices y hay risas o sea los ataques de risa cuando no podías parar la risa era porque alguien o sea en su creencia cuando nos pasó porque a mí me pasó dos veces cuando este vivía con mi abuela y nunca pasó en mi familia cercana nuclear pero siempre es una de las creencias más fuertes que ella tenía así que justo ahorita se me vino claro a ti no te gustaría que tu abuelo se te aparezca porque siempre está esta duda ¿no? ¿qué pasa si un familiar se te aparece? ¿te asustas o te alegras? ¿no? no sé si me o sea en mi sueño si lo he tenido ok ¿no? que por ejemplo lo soñé en que yo estaba en la casa de mi abuela y él estaba ahí lo extraño que comentan es de que justo días de que fallezca este él fue a la casa y se le dio por compartir con todos o sea fue este salió con mi abuela y con mi prima como despidiéndose hacía algo así de la nada dice que es porque decían que mi abuelo era como que medio ahí como que muy serio ¿no? y todo ¿no? un poco alejado así y que de la nada le dice mi abuela oye quiero ver a a tu a tu hermano o a tu primo no me da ganas de verlo y todo como que los llamaba a todos ¿no? porque quería verlo y fueron a visitarlo y todos así que fue loco porque a los días nomás pasa de que fallece dicen que lo conoce vino como que quiso disfrutar con todo lo hizo así fue ¿murió rotundo? o sea como que de un momento para otro o ya se sabía que podía fallecer por alguna enfermedad no murió así porque lo encontraron lamentablemente a mi abuelo ¿en su casa? no creo que fue en en la calle creo que fue no 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 me hubiese gustado y no no quise este hondar más en ¿cómo fue? ¿dónde fue? ni nada ¿no? claro solamente fue lo que escuché de lo que comentaban y en tu caso tu abuelo había fallecido hace tiempo yo nunca conocí a mis abuelos solamente la abuela materna y una de las cosas que me pasa por ejemplo hablando sobre la muerte es que cuando falleció mi abuela y cuando ha fallecido personas cercanas a mí yo los he tratado siempre con haciendo chistes pero o sea era como que no podía llorar o sea ese es tu tipo así sanas tú es un escudo pero siento que ha sido más un escudo porque yo recuerdo clarísimo que falleció muy de niño un tío que yo quería bastante y lo último que hice fue ponerme serio o analizar la situación en la que estaba pasando simplemente fue hacer chistes con mi primo y hacer chistes y hacer chistes y hacer chistes y reírme y puede sonar feo lo que voy a decir pero era como que burlarme de lo que estaba pasando es tu forma de curar pero era una cosa que no podía afrontar y ahorita que creo que tú hablando acerca de la muerte es como yo nunca es un tema para mí sensible y no es un tabú pero es algo que prefiero como que todavía no asimilo ¿entiendes? es como no asimila es que algún día podrías morirte aparte a mí me da miedo la muerte pero por ejemplo tengo miedo de que de verdad o sea el día de mañana quizás o sea ojalá no pase pero se muera alguien muy cercano a mí y no y lo obvio ¿entiendes? o sea me va a doler pero quizás no lo trate como se debería tratar estos temas porque siempre los he tratado así con chistes no poniéndome no prestando la atención y quizás por eso también me da miedo la muerte porque digo pucha el día de mañana quizás me muero y a los tres días ya estoy como que olvidado ¿entiendes? o sea ya pasó bueno dicen siempre que la muerte es más dolorosa claramente para los que se quedan que para la persona que fallece sí tengo otra historia más que esa historia sí es un poco es un poco diferente es un poco más fuerte yo tendría ocho o diez años estaba jugando con mi perro en la sala mi perro ladró mucho hacia arriba y cuando yo vi estaba un esqueleto con capa nunca encontré algo que me diera respuesta a esto nadie me creía ¿será bueno o malo? no lo sé y no sé qué pasó a mí una vez me pasó cuando vivía con mis padres y mi hermano estaba en la casa una vez mi perro comenzó a ladrar pero o sea era plan dos y media tres y no paraba de ladrar ladraba 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 pero ya a plan de que ladraba y lloraba y a nosotros siempre o sea él dormía en el primer piso y lo encerrábamos para que tenga la sala de comedor y el jardín para él solo pero no podía dormir en las camas entonces siempre así se crió pero había noches donde les daba este ataque de querer subir porque estábamos todos juntos pero hubo una vez donde ya estaba llorando y comenzó a ladrar y mi hermano me dijo voy a subirlo yo le dije sí porque ya ya estábamos todos durmiendo lo subo y yo seguía normal y mi hermano me llama y me dice oye puedes venir a mi cuarto y yo dije qué ok voy voy como que pasó algo no pasó algo o mi perro está enfermo yo qué sé pero fui rápido fui y este me dijo ven siéntate y yo me senté y me dice mira míralo ahorita cómo se va a poner y mi perro estaba como que siguiendo a alguien siguiendo a alguien sí y lo miraba y o sea lo miraba y era como que yo dije no pues y estaba en el cuarto de mi hermano y era como que ponle yo estoy conversando con él y mi perro le está moviendo o sea ponle que tú seas el alma y mi perro está queriendo jugar contigo y te estaba viendo o sea y veía por la postura no es que veía veía un punto fijo y fue como que dijimos ya ya está en teoría los perros y los niños tienen esa sensibilidad por ejemplo me han dicho que me va a pasar mucho a mí de que mi hija me va a decir papá quiero jugar con la señora yo qué señora hijita la señora que está ahí en la esquina yo hijita mi señora pero me va a pasar eso me han dicho muchos amigos míos que te va a pasar y no relacionado con los amigos imaginarios también pero creo que el amigo imaginario es que también hay el mito de que los amigos imaginarios a veces no son imaginarios que son almitas que están ahí uff eso no sabía yo nunca he tenido amigo imaginario yo tuve yo me acuerdo que yo sí imaginaba a una o sea imaginaba un amigo pero este qué triste pero no o sea no recuerdo de haberle hecho a mi mamá mira ahí está la niña pero hay un montón de videos en tiktok donde dice donde la niña dice mamá o sea más que dice mi amiguito dice mamá mira el señor que está ahí de camisa tal muy específico y no hay nadie es muy raro eso ahorita harías si es recurrente esto pero es de mira papá una señora mira papá un niño mira papá me voy a la casa está clarísimo no daría la oportunidad de llevar a un medium así o limpiar antes de un medium yo ya vería un psicólogo porque incluso los mismos medium te dicen tienes que ver primero si es un tema realmente psiquiátrico o psiquiátrico o simplemente está alucinando que tiene un amigo o ya es un tema un poco más paranormal porque puede darse el caso el año pasado fallece una de el año pasado fallecieron muchos familiares muy cercanos y que yo quería demasiado a mi profesor digamos que fue fue el peor año para mí no este entonces yo tenía una abuela que yo no soy de visitar mucho a las personas yo los estimo adoro amo a todos pero digamos que no lo demuestro como que yendo a visitar me pasa lo mismo o sea yo siempre los tengo o sea los recuerdo los pienso y todo y velo y pregunto siempre por ellos pero no me da el quizás ir a verlos y eso no quiere decir que no los quiera sino lo contrario los adoro entonces esta abuela vivía en mi mismo condominio y cada vez que yo salía veía su departamento yo lo visualizaba yo veía y siempre buscaba por ahí a ver si la veía para saludar y todo y me comentan de que ya se encontraba mal ya estaba mal de salud y para esa fecha de navidad se me ocurre regalarles a todas mis abuelas una cadenita ok ¿no? dije ya voy a regalar esta cadenita cadenita acá abuela y todo ya bonito las compro para navidad pasa navidad y no me da el tiempo de ir y solamente se le entrego unas cuantas y otra estaba con la chamba y pasaba por su departamento y decía ahorita voy a ir ahorita voy a ir ahorita voy a ir llega año nuevo y este y yo estoy en mi casa y me dicen este tu abuela se ha puesto mal por favor anda este anda ayúdala porque yo vivía en un quinto piso sin ascensor y en silla de ruedas ok entonces tenía que fui con mi papá y la bajamos en silla de ruedas pues ¿no? y veo como es que la cargo y se apoyaba en mi hombro y todo ya tranquila abuela vas a estar bien la interna en todo y al día siguiente ya tenía un viaje programado con ellos me voy a a Cineguilla entonces estamos así un momento y me timbré el celular ¿qué pasó? me voy y todo ha fallecido tu abuela no y dije y estaba con ellos ¿quién fue tu papá? ¿quién te llamó? fue mi papá ok o sea mi papá me lo escriben no me lo llaman pero porque es porque me estaban llamando y no contesté y ya me escribieron ¿no? claro y me dicen eso entonces ¿qué hago? ya pues le comento a los chicos todo y me voy al día siguiente nomás y regreso y todo y llego a mi casa y todo me estoy cambiando y en lo que veo así entre las cosas veo la cadena dije puta madre no le di la cadena nunca a mi abuela y todo y ya pues llega el día del entierro y todo y tuve el momento triste de ponerle a tu abuela en la cadena de entregárselo ahí pues fue lo más doloroso y triste que pude haber hecho pero ya así después como que pensando y todo dije no fui a verla y tu y tuve ella que llamarme de la peor manera para verla quizás por última vez claro que fuerte que fue ayudándole a bajar todo eso que fuerte no es paranormal es un mensaje bonito lo acabas de contar si claro y que pasa por ejemplo si de repente se te presente ella ahí no tendrías miedo este no 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 tendría más bien solamente sería pues momentos de de disculpas y perdón claro por no haberla visitado como a ella le hubiese encantado quizás si claro claro yo he visto fallecer a dos personas frente a mi bueno en realidad a una y a otra solamente como que la tuve falleció y fue al instante que la tuve ahí que mi abuelo y una tía mía y la tía si la vi pero hacía ver cómo se va el alma de un cuerpo es lo más impresionante que yo hice en mi vida no no soportaría tú sabes que también el año pasado el año pasado o el anteaño pasado se me murieron este mi tío favorito ya que era como mi abuelo y mi abuela y y este fue en enero y en diciembre para comenzar el año y terminar el año y fue la fueron las dos llamadas más duras y claro porque las dos fueron levantándome y y yo estaba solo en el depa en el departamento yo vivo solo entonces recibir ese tipo de mensajes solo es bien duros solo y es como te arrepientes de varias cosas yo también una de las cosas de las promesas que no cumpliste claro eso es lo peor que te puede pasar que hasta hace poco en el caso de mi abuela yo ya me disculpe conmigo entiendes ya pasó más de un año más de un año y pico y yo recién me disculpe conmigo porque yo mi abuelita estaba mal este y ha sido largos años donde mi mamá ha tenido que mi mamá y algunos tíos han tenido como que pelar por ella ¿no? o sea de cambiarle de comprar pañales de bañarla de este tipo de de acciones que hay que hacer como hijos ¿no? entonces ya justo comenzaba la gira de Hablando Huevadas que es la de diciembre que es la más cargada que es la de te vas desde el 15 hasta el 23 de diciembre y no ves a nadie y mi mamá me llama ya casi acabándolo porque justo se cancela el viaje la fecha del 23 por ahí entonces yo digo pucha el 23 ya por fin llego el 22 a Lima descanso el 23 y el 24 estoy con mi familia claro este y el 23 yo decido descansar porque dije pucha voy a descansar y el 24 los veo entonces días antes había sido cumpleaños de mi tío y mi tío me dice 22 de diciembre que si no me equivoco 21 me dice escúchame hijo ¿por qué no estás? y yo le dije pucha estoy en la gira pero saludos comenzamos a hablar por el videollama discúlpame comenzamos a saludarnos todo esto y me muestra a tu abuela este y la veo y como que la saludo y le digo escúchame nos vemos el 24 que eso que el otro y yo siempre para mi familia siempre he sido el que tiene que dar el impulso de felicidad o sea siempre yo es la alegría o sea trato de dar eso ¿no? con todos con mis amigos hay ideas de mierda y donde me ven la cara sabe donde digo puta a este le pasó algo y hay personas que identifican así pero yo normalmente con todas las personas soy la persona más feliz del mundo la más alegre y todo eso y con mi familia el triple porque o sea mi familia a veces pasa tiene problemas y trato de o arreglarlos o tratar de darles una paz que tengan estabilidad en ese momento con mi abuela sí o sea mi abuela ya comenzó cada vez comenzaba a afectarse más comenzaba a salir las ampollas y no se le cerraba y era sangre viva y ya era como que llegó un momento después de esa llamada yo la saludo a mi abuela y le digo el navidad nos vemos y me despido de toda mi familia porque yo estaba de viaje el 23 llego a Lima y decido descansar y el 23 en la noche me llamo mi mamá y me dice hijo este y desesperado yo con mi mamá siempre hemos tenido comunicación de todo y no sé si yo estoy triste yo la llamo y si ella está triste ella me llama y me llamó y se me hacía raro esa llamada me dice hijo ya no sé qué hacer porque el doctor nos acaba de decir que ya simplemente le demos calidad a tu abuela y yo tranqui o sea te juro que en ese momento no piensas o sea no piensas y tú dices ese es un mensaje pero no va a pasar mañana no va a pasar quizás en dos días o sea no va a pasar entonces yo le decía a mi mamá tranqui ya mañana nos vamos a comer que esto que el otro mi mamá estaba llorando y me decía no hijo se ofuscó entiendes en que ya todo lo malo viene y yo le decía mamá tranqui o sea ya va a pasar de ahí nos vamos a comer un chifita que esto que el otro y ya yo invito mañana así a la abuela también le gusta porque mi abuela era chifera total mango ok y me voy a dormir y yo digo en la mañana tranqui me faltan algunos regalos voy en la tarde almorzamos y ya pasamos medianoche juntos y me llega la llamada a las seis y media siete que es este mi hermano estaba en España ok y me llega la llamada de Alonso para esto me llama una vez y estaba yo recién levantándome y decido no contestar pues decido no contestar y ahorita lo llamo dame una horita más quería seguir durmiendo claro quería descansar claro y me llama otra vez y dije pasó algo no estelo cuando me llama claro dos veces dos veces y le contesto el toque y le digo que pasó y me dice Alonso quiero que estés sereno quiero que estés tranquilo porque este mi la abuela acaba de fallecer y necesito que tú seas el soporte de la casa porque mi mamá está llena de lágrimas claro mi papá está desesperado llamando al policía al que vea esto que vea el otro a ver qué hacer la familia ahorita está como que derrumbada todos los trámites todos los trámites y mi mamá te necesita más que nunca yo no estoy ahí así que por favor vete volando y fue el camino más triste de mi vida porque yo estaba es como raro te iba a ver te iba a ver hoy claro complicado y te había prometido que te iba a ver te había prometido que te iba a sacar te había prometido cosas y me acuerdo que yo llego este yo lloro todo el camino media hora cuarenta minutos en donde no quería saber nada yo sabía que apenas yo cruzaba esa puerta tenía que no botar una lágrima más y abrazé a mi mamá y mi mamá lo primero que me dice es no llegaste no cumpliste mi mamá se fue en mis brazos pero esas palabras fueron las que dije soy culpable claro pero eso es inevitable porque así como pasó también pudo no pasar y lo veías ese día no y fue en ese momento creo que siempre hay uno de la familia en la que tiene que cargar y fuiste tú yo no sé si yo obviamente no lo cargué de todo pero yo sí creo que fui el que estaba en estado zen totalmente o sea mi primo lloraba lo abrazaba mi mamá lloraba lo abrazaba mi tía lloraba lo abrazaba trataba de solucionar todo este mi mamá me dijo no sé qué hacer o sea ya son las 11 ya cerró este el local ya cerró mañana tenemos que enterrar todos están en shock y yo le dije tranqui yo me encargo de la cena me encargo de todo no pienses nada entonces les daba les trataba de dar estabilidad a todos y creo que desde ese momento o sea yo la única vez que lloro con lo de mi abuela fue saliendo de mi casa yendo a a la casa de mis papás y de ahí no volví a llorar hasta dentro de unas semanas que me desespero porque me ahí recién en ese momento dije ya no está ¿y después de eso te has perdonado solo o has intentado buscar de repente una ayuda emocional como una psicóloga? no este pero sentí que estaba mal porque veía películas o sea tú ves películas y llega un momento feeling en donde este la abuela está mal y te detona y me detona o sea era como quemar de lágrimas y recordaba y me iba y era como que no no debería estar pasando por eso ¿entiendes? o sea ¿por qué estoy en esta situación? y pasaron los meses y fueron meses en los que tú o sea turísimos sí y en los que decides tú tienes la decisión entre o ir con tu familia o con tus amigos o pasarla solo pues ¿no? claro y yo pasé mi luto solo pero si sabías o sea como que claro pues pero justo se sentían dentro de la vida ustedes son muy unidos en general somos muy unidos y lo solucionamos siempre las situaciones tristes como lo sabemos hacer solos solos y entre nosotros mismos nos hacemos chistes escúchame falleció falleció su abuelo y al día siguiente estábamos tratando de animarte haciendo chistes y ustedes viceversa o sea creo que ha sido quizás esté bien quizás esté mal claro ya o sea igual hay como un un como que un no te voy a tocar el tema por absolutamente nada este bueno en el caso de los tres ¿no? de Gerardo este Alonso y yo ok sabemos que te pasó algo no nos has dicho pero si sabemos que suponemos que cosa es pero ya vamos a esperar el momento que tú nos los cuentes claro y estar creo que nosotros somos todos siempre juntos porque apenas yo me enteré del fallecimiento de su abuelo o de su abuela de mi abuela yo le escribí al toque o sea a mí se me dice chao chao mundo o sea este men está mal claro y fue así viceversa o sea y no fuiste a trabajar o sea como que dijiste oye voy a tomarme este ah bueno en tu caso era era fiesta era fiesta los míos eran fiestas pero igual me escribieron claro y se siente como que ok no estoy solo ¿entiendes? sí claro igual es el tema de que o sea sucede y no quieres contárselo a nadie pues claro porque te lo guardas entonces lo último este bueno fallece mi abuela y yo no quería decírselo a absolutamente nadie o sea dije ok para mí y ya está y mi enamorada es la que le cuenta a todos o sea y agarro y me comienzo a abrir el celular y yo no esperaba mensaje a absolutamente nadie pues veo y Alonso este hermano que no sé qué y dije ah ¿cómo se enteró? y era porque mi enamorada había corrido toda la noticia de lo que había sucedido que igual el mensaje es estoy acá para lo que necesites en ningún momento está el mi más sentido pésame ni nada sino hermano aquí estoy para lo que necesites me dices y ya claro siempre estamos como que a una llamada y creo que ese mensaje es mucho más a mí me gustaría recibir mejor ese mensaje que un lo siento mucho es que es difícil es difícil yo no puedo decir eso en emelorios yo nunca digo mi más sentido pésame sino como que intento al contrario aliviar a la persona y como que un poco de es complicado dar ese qué le vas a decir a la persona porque o sea siento que es muy falso el mi más sentido pésame y todo eso porque después sales de emelorio y te vas a comer un Kentucky es la respuesta automática que nos enseñaron de chibolos mi más sentido pésame y con eso nos quedamos hermano acá estoy papi lo que quieras me llamas punto te quiero mucho y yo por ejemplo hace dos años fue lo de nuestro amigo de dirección de fotografía dos añitos que era un amigo con el que hicimos la serie este de hablando huevadas ok y falleció y al día siguiente era como que la misa ¿no? la la misa ¿la misa? el velatorio el velatorio al día siguiente era el velatorio y fui con un par de amigos más y yo te juro que pensé que iba a ser como que una despedida en la que tú dices vamos a apoyar a la familia ¿no? pero escúchame fue una de las de los momentos donde más me destruí bueno es que era una persona joven también como que sientes que eso te puede pasar a ti y su familia su familia era como que está tan agradecida también con hablando huevadas porque les habían dicho que si no me equivoco a Ricardo le dijeron que gracias por hacer reír a nuestro hijo y brother recordar sentir y que era una familia tan feliz y trataba de ser feliz pero estaba en una situación que ninguno de nosotros quisiera pasar fue ver las lágrimas no yo me fui y yo salí aguantándome las lágrimas y lloré tres, cuatro cuadras y estaban dos amigos abrazándome y diciendo ya tranqui o sea ya pasó pero eso yo lo intuía porque los dos me abrazaron en silencio como llora lo que tengas que llorar claro obvio como que las palabras creo que están de más son muy redundantes simplemente sabes que puedes estar con los ojos llorosos sin ver a donde caminas y estás abrazado desde tus amigos hasta donde tú puedas hasta donde pares yo sé que tú tienes miedo a la muerte pero si si se murieran sabrían donde quisieran estar enterrados por ejemplo o donde quisieran que terminen sus restos no nunca hemos conversado del tema porque bueno yo pienso que es ahorita irrelevante el pensar en eso es innecesario el pensar ahorita en qué va a pasar si muero si no es más que nada preocuparme en vivir yo sí lo he pensado y no quisiera estar en un enterrado yo se lo dije creo que a varios que me tiran al mar que no hay un lugar donde me puedan visitar que me tiran al mar sí yo también quisiera o sea no sé si el mar que me coma una ballena pero una sirena una sirena a mí me gustaría ya hablando de esto es este que me planten ser un un árbol ¿no? claro o que dejen tu cuerpo ahí que te planten que nadie llegue a tu pelorio que mi perro me mea claro no pero sí que sea un árbol sería chévere para mí qué lindo para cerrar con un tema bonito porque me ha gustado esto que ha habido ataques de risa y momentos feeling hermano sí tienes todo hay todo acá hay todo que es un millón también hermanos para terminar con algo un poco más este alegre de los esclavos quién es el más temeroso o sea en sentido asustadizo o que tiene más miedo de por ejemplo yo no bajo ahí ni fiel Joseph no te ni así le pagues mucha plata bueno tampoco puede va a un cementerio cementerio no va pero o sea le han ofrecido este el hacerlo un escojo en el cementerio y él como que en un momento se animó pero de ahí se desanimó bueno es que si dice un fantasma corran corran se fregó es también porque parte de de los que se encargan o sea es este Tex y y yo o sea lo acompañamos en esos momentos y yo no pues y Tex 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 es el más entrador en todos esos temas que si le vacila pero yo si ahora una de las mejores historias que he escuchado yo de terror y de cosas así me lo ha contado Joseph y que si tú te acuerdas es la de en provincia su mamá y caballos ¿te acuerdas con esas tres palabras? ¿se puede contar? yo preferiría que te lo cuente él sí porque cuando él me lo contó me quedé huevo ¿su mamá? su mamá caballo y provincia caballo y provincia sí pero caballo era es ponle que es un alma galopando por toda una casa bueno que me lo cuente pues a ver que invitarlo esa historia es increíble es increíble Dios Dios mío amigos gracias por estar acá por abrir su corazón para las risas y también para las cosas duras hermano para eso estamos los amigos me ha encantado te juro que me ha encantado este episodio todo muy bonito nos agradezco mucho hermanos a ti hermano gracias